¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien para ahí. El tiempo pasa para todos y hay historias que una vez que parece que tienes olvidada vuelven, de hecho nunca se fueron en la cabeza, lo único que están guardadas en un cajón. Ahí me tenéis, hace ya 18 años grabando espontáneamente una pequeña prueba para demostrar a alguien que tenía capacidad para poder presentar contenido de coches y empezar a hacer vídeos al respecto con la idea de hacer un programa de televisión. Y el coche que aparece ahí es mi antiguo y añorado Seat Ibiza SDI 1.9. Me compré un SDI porque no me daba para el TDI, que era el que todo el mundo compraba y el que yo también quería tener, el TDI de 90 caballos. Y mira tú por dónde, 20 años después, ha acabado cayendo en mis manos un Ibiza TDI. Y no un Ibiza TDI cualquiera. Este coche, que tiene 350.000 kilómetros, le hemos hecho una muy buena revisión tanto en cosas que estaban rotas en el interior, como especialmente en el motor. No se ha cambiado nada, sino simple y llanamente lo que hemos hecho es, aparte de poner un embrague nuevo, que es lo más importante, cambiar muchos de los tubos que tenía el vehículo, limpiar a fondo el intercooler, que daba auténtico asco como estaba, e igualmente cambiar cosas relacionadas con la refrigeración del motor, que por cierto es una de las cosas que peor funcionan en los coches antiguos y que muchas personas no tocan afectando a los consumos y al funcionamiento del coche. Por lo demás, poco más, aparte de estas cosas, cambiar filtros, aceite y dejar toda la tubería y toda la fontanería bien limpia, incluida la refrigeración, tenemos un TDI de 90 caballos con nada menos que 349.000 kilómetros, pero todavía con ganas de dar mucha, mucha guerra. Así que que si Mariano 86 dice que su Córdoba TDI tiene 400.000 kilómetros y alcanza 290 kilómetros por hora, que si PP48 dice que su Ibiza TDI alcanza los 320 y tiene 4 millones y medio de kilómetros y cuando va a 250 su coche gasta 6 litros y medio, bueno pues vamos a comprobarlo, vamos a comprobar realmente cómo luchan, cómo se comparan dos coches con 20 años de distancia, de diferencia, el que era el diesel de referencia en aquel momento y el que es el diesel de referencia ahora en cuanto a consumos, porque tienen una potencia parecida a 90 y 100 caballos y los dos en su momento han sido el rey de los consumos, ese es el que tiene el diesel con menos consumo homologado. Mi idea era, bueno pues vamos a hacer una cosa, vamos a conducir por la pista oval y vamos a hacer que se mueran directamente y a ver con el mismo gasoil cuál es el que hace un recorrido más largo, pero probablemente al ser diesel corríamos el peligro de que ninguno de los dos arrancara. El Ibiza estoy casi seguro de que sí que arrancaría porque ya me ha pasado en alguna ocasión cambiando un filtro por ahí que he conseguido hacerlo arrancar a base de tirar de batería, pero bueno para no arriesgarme vamos a cambiar la operativa y lo que voy a hacer es que voy a rellenar al máximo el depósito todo lo que pueda en los dos coches, me voy a ir a la pista de prueba y en la pista de prueba voy a volver a rellenar para que estén hasta el borde, vamos a hacer la prueba para comprobar cuál de los dos gasta menos, pero vamos a salir de dudas por fin y de una vez por todas. ¿Qué gasta menos? ¿Un coche diesel de antaño o un coche diesel actual? Pues venga vamos al lío, vamos a verlo. Bueno, si soy capaz de sacar las tarjetas, tengo las manos congeladas. Una de las cosas curiosas que tenía este coche es que tiene una valvulita, bueno este coche y muchos de la época, con la que puedes expulsar el aire del interior del depósito y te caben tranquilamente 10 o más de 10 litros si tienes paciencia para rellenar. Así que nada, ahora pacientemente vamos a ir rellenando y cuando ya no me deje rellenar nada más, voy a parar y haré la misma operativa con el Opel Corsa. ¿Veis ese botoncito que hay ahí dentro? Le das con el surtidor y te expulsa todos los gases. Vamos allá, a ver este cuánto nos deja llenar. Con este tenemos un problema, que tiene una trampilla. Dale unos meneos, porfa. ¿Fuerte? Sí. Coches modernos, rellenar. Suplicio. Bueno, esto ya está, ¿eh? Estamos ahí. Lo vamos a echar fuera, lo terminamos de rellenar allí. Una vez que hemos llegado a la pista de pruebas, hemos vuelto a rellenar concienzudamente los depósitos porque en el movimiento que ha habido, apenas dos kilómetros desde la gasolinera hasta la pista de pruebas, se pueden haber soltado bolsas de aire. Así que volvemos a rellenar a fondo y ahora sí estamos listos. Bueno, pues ha llegado el momento, vamos a hacer la prueba de conducción a ver qué es lo que sucede entre estos dos coches. 3, 2, 1, ya. La coctelera ha arrancado. Y se cierra la puerta bien mejor. Bueno, pues nos dirigimos a la pista oval, donde vamos a mantener una velocidad totalmente controlada. Vamos a poner el programador de velocidad del Opel Corsa como referencia y vamos a ir variando la velocidad cada vez más rápido para hacer el recorrido completo y comprobar finalmente cuál de los dos gasta menos de una manera lo más precisa posible. Así que nos dirigimos a la pista y la suerte está echada. Qué mal huele esto. Tiene algún poro en el escape. Se mete un poco el humo. Bueno, pues comienza el experimento. Vamos a empezar a una velocidad de 90 kilómetros por hora y vamos a intentar no hacer ningún tipo de rebufo, es decir, que no haya posibilidad de hacer trampa, que los coches vayan lo suficientemente separados el uno del otro para que la medición de consumo sea correcta. Vamos allá. Como el Corsa tiene programador de velocidad y el Ibiza no, va a ser el Corsa el que utilicemos de liebre, al menos ahora al principio, aunque luego lo vamos a cambiar para que no se diga que ha habido algún tipo de trampa. Javi, he dicho 90 kilómetros por hora, no 100. No, no, no. A mí me marca 90 el coche. Ok. Primer detalle. Cuando el programador de velocidad del Corsa está marcando 90, el velocímetro del Ibiza va a 95-96 para mantener la distancia con el Corsa. Está claro cuál es más preciso de los dos. Este SEAT Ibiza tuvo el embrague sin cambiar hasta los 320.000 kilómetros. Y es un espectáculo cómo vibra el salpicadero porque no se acababa de romper, seguían haciéndole kilómetros al coche y al final acabó desmontando prácticamente toda la parte frontal del vehículo de tal manera que ahora tenemos aquí una fiesta de vibraciones tremenda. Pero bueno, ahora ya tiene el embrague nuevo, como todos los otros componentes. Y es un coche que parece mentira que con 350.000 kilómetros que tiene ya, sigue manteniendo unas prestaciones, sigue manteniendo un funcionamiento verdaderamente encomiable y con un nivel de prestaciones que no se ve hoy en día en muchos coches de potencia parecida, precisamente y seguramente por los sistemas de descontaminación, pero también por la programación electrónica. Cuando la gente se sube aquí, se sorprende. Este es un SEAT Ibiza TDI de 90 caballos que cuando se compró originalmente era un Estela, es decir, la versión básica, pero como podéis ver se le pusieron las llantas del Sport, aunque conserva la medida de 185 y no la de 195 que le ponía a mucha gente cuando le colocaba la llanta de 15 pulgadas e igualmente los asientos también han cambiado y se han puesto los de la versión Special Edition. Igualmente eran los retrovisores pintados en las versiones más altas en la Special Edition, no en la Estela y este los lleva, o sea que es un Estela pero camuflado. Bueno, hay varias cosas en este coche que son míticas a la hora de hablar de él, una de ellas sin duda es el asunto de la pantalla, que aunque os parezca mentira esta pantalla en su día era una pantalla gigantesca, aunque luego realmente tuviera aquí cuatro datos y cuatro informaciones, yo tengo este pastiche que le han hecho en el que le han puesto el equipo con CD, de tal manera que se ha encargado la entrada del radio cassette e igualmente varios botones que se ven para programar la pantalla, por lo tanto no puedo cambiarle la hora. Pero bueno, esta pantalla se rompía así a sí, especialmente en las primeras versiones del coche y qué decir de cosas o detalles como por ejemplo el pelado de las puertas, otra cosa mítica de los Seat Ibiza, es curioso porque en la puerta del conductor se ha pelado tanto ya que parece que forma parte del acabado este negro que tiene así, no muy brillante, pero en la del copiloto todavía se puede ver como era originalmente. Los asientos son uno de los puntos débiles de este coche, a mí no me gustan nada y como te puedes imaginar las calidades de acabado tampoco es que fueran muy muy buenas. Bueno, vamos a aumentar el ritmo, vamos a poner los coches a 120 y vamos a subir un peldaño en la velocidad y también en el consumo de combustible. Bueno Javi, te voy a adelantar, me voy a poner a 120, al menos 120 del marcador del Ibiza, iré un pelín más arriba en la velocidad como a 125 y tú me dices si más o menos se cumple. ¿Cuánto tienes tú ahora mismo? Ahora mismo estoy 118, 117. Ok, más o menos vamos por aquí. Madre mía, cómo está la pista. Pues vamos a hacer otros 10 kilómetros más, aproximadamente a 120. Hay que decir que cuanto más alta es la velocidad, en teoría mayor debe de ser la ventaja a favor del Corsa porque es un vehículo que tiene sexta cuando éste solamente tiene cinco marchas e igualmente también es un vehículo que tiene mucha mejor aerodinámica. ¿Sabías que este SEAT Ibiza realmente es un Volkswagen Golf? Este coche internamente en el grupo Volkswagen era el Golf 3, era el sustituto del Golf 2, pero no les quedó un coche lo suficientemente bueno y decidieron cambiar completamente todo y rehacerlo. Y de esa base, que no tenía la calidad suficiente para hacer el Golf 3, nació el SEAT Ibiza de la generación anterior que luego además tuvo un facelift, tuvo una reconversión, una actualización en la que llegó hasta 2000 convirtiéndose en este Ibiza de 2001 que estoy conduciendo ahora mismo que no es sino una evolución del Ibiza anterior, que realmente no era un Ibiza, sino un Volkswagen Golf. Kilómetro 15, estamos más o menos llegando al ecuador del experimento y bueno, está claro que las suspensiones del Ibiza no están en su mejor momento y con los baches que tenemos aquí, esto es un poquito desastroso. Dinámicamente el Ibiza era un coche con un comportamiento claramente morrón, es decir, una dirección que flota un poco y un morro que se iba claramente de adelante y especialmente las versiones TDI con ese 1.9 ahí delante todavía acusaba más ese efecto. Pero aún así era un coche con un comportamiento por contra muy noble, muy sano y que era prácticamente imposible que te sorprendiera en cualquier circunstancia fuera un SDI de 68 caballos o fuera un Cupra versión especial con 180 caballos. Una de las cosas que tampoco aguantaba mucho en este coche era el asunto del clausur de la llave. Desde luego en muchos coches no estaban ni están diseñados para poder ser abiertos manualmente durante muchas operaciones, se acaban viniendo abajo, se acaban rompiendo. Y otra cosa curiosa y llamativa de este coche, una herencia del señor López de Ayrortúa es precisamente que los retrovisores son asimétricos, el de la derecha es más pequeño que el de la izquierda. Alguien pensó, oye, si el retrovisor de la derecha no es obligatorio, ¿para qué nos tenemos que gastar el dinero en poner uno igual de grande en el de la izquierda si podemos ahorrarnos unos céntimos ahí? Pues ahí lo tienes. Una de las cosas que más me molan del TDI es que, lógicamente, tiene unos desarrollos de transmisión más largos que las versiones menos potentes de gasolina o el SDI y aquí a 2.000 vueltas ya vas a prácticamente 130 km por hora de marcador que en un SDI te tenías que poner a 2.900 vueltas aproximadamente para pasar de los 120. Lógicamente aquí no hay control de estabilidad, no hay ABS, no hay ningún tipo de ayuda electrónica a la conducción y bueno, ahora le vamos a hacer un pequeño test de aceleración a ver cuál corre más y este lo va a tener complicado precisamente por eso. El consumo homologado del Opel Corsa en ciclo WLTP es 4.1 litros a los 100 km mientras que el consumo homologado del Ibiza TDI ciclo NEDC es 5 litros a los 100 km curiosamente es un consumo, el consumo final en NEDC que se puede reducir claramente cuando circulas por carretera en este coche, pero bueno, con 350.000 km vamos a ver en qué estado de forma está. Vale Javi, adelántame y te pones a 140 km ahora y hacemos los últimos kilómetros. Venga, últimos kilómetros, vamos a ponernos a 140, bueno esto ya es una velocidad seria, a 140 km por hora en el Corsa, el velocímetro del SEAT Ibiza está a 147 km por hora aproximadamente y el cuenta vueltas se pone aproximadamente a 3.000 vueltas. Con los baches que hay aquí ya cuesta seguir al Corsa, ¿eh? tiene la suspensión completamente destruida el Ibiza. Bueno, la idea es completar 33 km para así poder tener una proyección fácil de cuánto sería el consumo a los 100 km multiplicando por 3 el consumo resultante de esta prueba. Pues vamos a dar la última vuelta al óvalo y vamos a salir que estoy deseando de poder medir el consumo a ver cuánto han sacado estas máquinas. Hemos terminado la prueba, al final han sido casi 40 km, 39 exactamente según el contador parcial del SEAT Ibiza. Y nada, vamos a repetir la operación, vamos a rellenar de nuevo aquí con nuestro vasito de media pinta cada uno de estos vasos que tienen una rayita son, aquí está, media pinta aproximadamente 0,3 litros así que vamos a ver cuál de los dos, vamos a salir de dudas, ha sido el que menos ha consumido en esta prueba. Vamos a verlo. ¡Salud! ¡Salud! Gracias Javi. Segundo, 1,2 litros, litro y medio. Litro y medio y de momento, nada. Sexto. Ya se oye, ya se oye ahí, pero aún no. ¿Cuántos llevábamos? Seis, ¿no? Séptimo. Octavo. Está aquí, está aquí. Sí, sí. A ver, he echado un poquito más. Vale, vale, vale. Ya está. Sí. Han sido 8 vasos y un poquito más, 2,5 litros redondeando, lo que ha gastado en más o menos 40 kilómetros a las velocidades de 90, 120 y 140. O sea que realmente es un consumo, no está mal para un coche con 350.000 kilómetros. Vamos a ver el Opel Corsa qué tal lo ha hecho. 2, 3, 4, esta es la quinta. ¿Ha tragado o no? No, parece que aún le queda. Quinto vaso. Nos vamos acercando. Sexto vaso. Esto va a estar más reñido de lo que parecía en principio. ¿Eso es el sexto, hemos dicho? Entró. A por el séptimo. Lo habéis dejado rebosando, ¿no? Cuando lo habéis cenado antes. Sí, 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 sí. ¿Qué? Me quedo 5.000. A su salud. Séptimo. Aquí todavía hay hueco para otro. Otra, ¿no? Aquí está la partida, señores. Octavo vaso. Sigue sin reposar. El sonido que hace es como si estuviera muy cerca el gasoil. Va a ganar el Ibiza. Nueve. Si se traga más de un tercio. No seguro que lo hemos hecho bien esto. Noveno. Décimo vaso. Esto ya son 3 litros de gasoil. Ahí está. Vaso número 11. Ahí está el gasoil. Acaba de llegar arriba. 11 vasos, 8,1. Bueno, un poco menos de 11. Así que mientras el Ibiza nos ha gastado 2,5 litros en 40 kilómetros, el Corsa, según este sistema de medición, ha hecho algo así como 3,1 a los 40 kilómetros, lo cual es una proyección de más de 6 litros. Que si lo piensas bien, yendo como hemos ido la mayor parte del tiempo a una velocidad de 120 o más, tampoco es un consumo loco. O sea, sería una cosa normal que este coche, yendo a un crucero de 140, estuviera sobre los 6 litros y pico de combustible. Es un poco más. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la prueba. Hemos intentado sacar el aire, hemos intentado rellenar de la misma manera, hemos intentado que los coches estuvieran siempre en las mismas condiciones, y este es el resultado que nos ha dado. Allá ustedes con la conclusión final. Yo voy a la ducha ahora. Si hacemos una proyección, una extrapolación, nos saldría que el Ibiza habría gastado 6,25 litros a los 100, mientras que el Corsa habría gastado 7,75 litros a los 100. Este es el resultado que nos ha dado nuestro experimento, un experimento en el que hemos intentado hacerlo de la manera más precisa posible y tomando todas las precauciones. En el año 2004 grabé un vídeo, que todavía se puede ver en este canal 17 años después, en el que os hablaba del BMW 330 CD, un cochazo. Para intentar explicar lo refinado que era y es el motor 6 en línea 10, el de BMW, que era, no voy a decir revolucionario, pero sí lo mejor que había en ese momento en el mercado, estuve pensando a ver de qué manera os podía explicar lo fino que iba, y se me ocurrió que con un vaso de agua, poniéndolo encima del capó y comparándolo con un coche que fuera todo lo contrario en cuanto a refinamiento, ibais a poder notarlo. Y el experimento funcionó, así que 17 años más tarde, aquí estoy para repetirlo otra vez en aquel momento, es divertido porque cogí un Seat Córdoba TDI de 90 caballos, es exactamente el mismo motor que este coche, que ya era una buena máquina vibratoria, un vibrador. Yo creo que solamente hay un coche peor en eso, que es el Nissan Almera Tino, el Almera y el Tino de aquella época, el diésel, el 2.2, que era una auténtica basura de motor, por cierto, lo siento, lo siento si alguno tiene alguno de esos, pero era de lo peor que había en el mercado por vibraciones, por consumos, por prestaciones. Así que lo que voy a hacer es que, para explicaros y enseñaros exactamente lo que vibra el salpicadero de este coche, que es prácticamente una cosa que no se puede contar con palabras, mejor que os explique el vaso de agua y vamos a ver estos 20 años que hay de diferencia entre los dos coches, en qué se traducen en términos de vibraciones en el interior. Claro, este ya con 350.000 kilómetros a las espaldas y 20 tacos. Vamos para adentro. A mí me da miedo que salga, se caiga el vaso, que puede pasar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. 1, 2, 3, 2, 1. Se ha caído. Bueno, lo voy a dejar. Vibra tanto que el vaso no se está quieto, se va desplazando por encima del salpicadero. El vaso está vivo. Parece que el agua está hirviendo y el vaso vivo. Ha llegado la hora del té. Voy para adentro. Este es mucho más horizontal y aquí estoy mucho más tranquilo. Vamos a pisar el embrague y vamos a arrancar este estupendo Corsa. ¡Buah! Impresionante. Bueno, lo del interior os lo he hecho para que veáis hasta qué punto vibra el salpicadero de este coche. Es que cuando estás en los semáforos tienes que pisar un poco el acelerador del ruido que hace. Sobre el capó, como hicimos antaño, exactamente igual. Esta es la vibración que tiene el Opel Corsa, un poco más que en el interior, lo cual es bueno porque tú vas ahí montado, no vas aquí subido cuando viajas. Y vamos a ver en el Ibiza qué es lo que pasa. Arrancamos. El vaso está vivo. Aquí tenemos un monitor de forma de onda de agua. En la prueba de consumo el Seat Ibiza ha ganado a pesar de todo, pero ¿qué pasaría si hacemos una prueba de aceleración? Son 90 caballos con tracción 2, un motor totalmente entero contra uno que ya tiene 350.000 kilómetros. Uno con ayudas electrónicas, otro sin ningún tipo de ayuda electrónica. ¿Cuál de los dos ganará? Vamos a verlo. Vamos a ver qué tal suenan uno y otro y si hay diferencia también en ese aspecto. Desde luego la prueba de aceleración en vacío, los coches modernos no van más allá por una cuestión de protección del motor y polución y no hay color. Este casi que se le salen las tuercas por el capó. Vale, Javier, ¿estamos listos? Primera en Granada ya. ¡Madre mía, pero si lo he dejado atrás! ¡Menuda hermanita de la caridad del Corsa! Me está recuperando metros a ver si me da, a ver si me da, a ver si me da... ¡Ah, sí! Ha ganado el Ibiza. Con el control de tracción conectado, el Corsa no tiene nada que hacer. Vamos a desconectarlo y aquí sí, ya en igualdad de condiciones, vamos a ver definitivamente cuál de los dos es más rápido. ¡Ahí vamos! ¡Vamos, Ibiza! ¡No me dejes mal! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Puf! ¡La tercera! ¡Cómo empuja el Corsa en tercera! ¡Ah! Se me va, pero por muy poco, ¿eh? Por muy poco. ¡Ah! Muy poquito, muy poquito. Bueno, queridos amigos, pues ya lo habéis visto. En términos de confort, en términos de suavidad, en términos de silencio, el Corsa le mete una paliza claramente al Seat Ibiza. También en términos de seguridad activa, por supuesto. Pero cuando hablamos de prestaciones y de consumos, las cosas están mucho más justas. Al margen del más o menos precisa nuestra prueba, está claro que un coche de 20 años con muchísimos kilómetros a las espaldas todavía le puede mojar la oreja a un automóvil moderno. ¿Y esto por qué? Pues esencialmente es una cuestión de todos los sistemas de descontaminación que hacen que el coche respire peor en lo que se refiere a toda la gestión de los gases de escape. Más pruebas van a venir con este Seat Ibiza que nos va a servir de muletilla y de vehículo de experimentos para hacer cosas que espero que sean tan curiosas, divertidas e interesantes como las que has visto en este vídeo. Nada más, queridos amigos, espero que lo hayáis podido disfrutar tanto como yo haciéndolo y como digo, vendrán muchos más. Así que no dejéis de suscribiros al canal, que es muy importante estar con la campanilla y activadas todas las notificaciones para no perderte ni uno. Nada más, lo dicho, un abrazo muy fuerte, un feliz 2022 y nos vemos muy pronto con más vídeos en este canal. Adiós. Adiós. Adiós.